A finales del mes de noviembre llegaron a España procedentes del Líbano 203 refugiados sirios, de los que 114 son menores de edad. Este grupo de refugiados está integrado también por 49 hombres y 40 mujeres. España ha acogido 2.634 solicitantes de protección internacional, de los que 1.301 lo han sido vía reubicación y 1.335 vía reasentamiento. De ellos, 410 procedían de Turquía y 923 del Líbano. El sistema español de acogida e integración de solicitantes beneficiarios de protección internacional ofrece a sus beneficiarios la permanencia en un centro de acogida, bien del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o de una ONG subvencionada por el Gobierno, en el que se garantiza alojamiento, manutención, asistencia jurídica, asistencia psicológica, atención social y asesoramiento, acompañamiento a centros escolares, sanitarios y sociales públicos, aprendizaje del idioma y habilidades sociales básicas, orientación e intermediación para formación profesional y la reinserción laboral, actividades culturales y ayudas económicas. Gracias por ver el video.